¿Por qué me dejas con el alma entristecida? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en tus aras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser Si tú te llevas lo mejor La humedad de tus besos va en mi ser Si tú te llevas lo mejor La humedad de tus besos va en mi ser La humedad de tus besos va en mi ser